qué transita mi racita youtuber a bienvenidos bienvenidos a la continuación de la serie de skyrim y bueno raza vamos a continuar hay mente me diga ya nos habíamos acordado en qué estábamos diciendo así es después de haber matado un dragón ups ups a este como dirá la brindis pierce no mames le puse en su madre otra vez un dragón con ayuda de esta pendeja y pues pues ya que chingados voy a hacer las discúlpenme porque pues es que sí y no es lo que quería hacer requiere llave no puede esforzar porque requieren una llave la madre pero como me meto habíamos dicho bueno en el capítulo anterior había yo querido venir a la escuela esta escuela en la cual se supone que los magueiris son para son para los magos y eso es lo que yo quería hacer era comprar algunas magias ya que teníamos más o menos el bar o debería haber comprado unas casas pero no se hizo hable con esta bienvenida al colegio de hibernaria soy para una de las hechiceras más veteranas de aquí ok confío en que no hayas encontrado del todo desagradable tu viaje hasta hibernaria ahora debo avisarte de que si tu único propósito aquí es quejarte te iría mejor si hablas es con el diálogo de hibernaria no obstante si buscas algo más me encantará ayudarte porque estás aquí para ayudar aquellos que buscan el conocimiento del colegio y si mientras tanto mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño que así sea ok que de verdad importa es apuntar al colegio quizá pero qué esperas encontrar dentro quiero quiero usar el poder fuego para destruir a todo lo todo lo que se me o se me pongan no deseo doblegar quiero desentrañar los misterios de la tería ah el plano inmortal se dice que es la fuente de toda la magia la verdad es que es un objetivo no parece que el colegio tiene lo que buscas la pregunta ahora es que puedes ofrecer tú al colegio no permiten la entrada a todo el mundo aquellos que deseen entrar deben mostrar cierto grado de habilidad con la magia una pequeña prueba si quieres pues me enfrentaré a tu prueba excelente aquellos investidos en la magia de restauración consideran esencial las manos sanadoras puedes lanzarlo sobre mí eso demostraría tu habilidad de acuerdo puedo hacerlo lo estoy deseando ok mano sanadora pues esta es la decoración no no importa el colegio sobrevivirá las paredes del colegio contienen mucha sabiduría uy no se esta que 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 pedo ah cura cura al lanzador por diez segundos uchala los días de gloria de hibernalia pueden haber no conozco leche bueno si te ves capaz entonces será un placer proporcionártelo por tan solo treinta monedas de oro ok o puedes probar suerte con uno de los hechiceros de la corte que hay por skyrim ellos también venden hechidos vale ok treinta de oro aquí estas ya estoy ansiosa por ver como lo lanzas ok perfecto al menos ya no lo tuvimos chance de comprarlo aquí mmm se supone que ya lo tenemos ahhh manos anahodoras bien hecho creo que serías una adquisición soberbia para el colegio te doy la bienvenida a aprendiz te guiaré mientras cruzas el puente una vez que hayas entrado hablaras con Mirabel Ervin nuestra maestra es Iceda ok mira y esa pinche vieja logro ya tiene sus pinches poderes a querer chingarras el colegio es valioso para Skyrim aunque no lo note ni lo aprecia ok ahhh super magia que tiró sabe para que chingados pero el chiste es que la tiro todos con la movida que le di de los mods estos caminan bien sexy ok entonces raza después de haber matado al dragón ya podemos podemos aprender esto de la magia esta es una misión secundaria creo pero pues si busco el camino de la magia pues pienso yo que este es un pase importante este es un pase importante ese movimiento de caderas ese movimiento de caderas el colegio contiene mucha sabiduría el colegio contiene mucha sabiduría las parades del colegio contiene sabiduría y esa que me tengo que fijar gracias Ahí está abierta. Gracias. Claro que sí. ¿Verdad? Ajá. Ok. Que no esté bien de acuerdo. Que tus colegas no quieran reconocer las investigaciones en las que te metes por hacerte la vida difícil. Ok. ¿Qué tienes a la venta? Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. A ver. Tenemos bastón de furia. Las criaturas y las personas de hasta nivel 4 atacan a cualquier cosa que esté cerca de ti. Bueno, pero sí, pero no. Capucha de magia. Magia más 30 puntos ya la tenemos. Única de mago principiante ya la tenemos. Esta región cuesta 12%. No, tampoco me sirve. Ah, esta ya la tengo. Curación rápida. Aumenta el índice de armadura. Aumenta el índice de armadura. Los no muertos de hasta nivel 6 huirán durante 30 segundos. No, pues ya tengo todo esto. Gemas. No, pues de rayo. ¿Qué es lo que ya me he expresado con bastante claridad? Más aprendices por lo que veo. ¿Eres de esa gente que cree que ha venido a cambiar el mundo? ¿O a ti lo único que te motiva es tu propio beneficio? Te aseguro que estaré vigilándote. Los estaré vigilando a todos muy de cerca. Simón. ¿Qué es lo que es aquí? Soy consejero del archimago. Los Talmur aspiran a asentar relaciones con vuestro colegio. Estoy a disposición del archimago para cuando... ¿De dónde salió esa? Suele pedir consejero. No con la frecuencia que debería. Creo que con el tiempo confiará más en nosotros. Ok. Salón de los elementos. Vamos a tratar de investigar un poquito por aquí. El archimago cuenta con mi granidad si tienes tarento. ¿Qué vergas que hay aquí? Te doy la bienvenida. Acabamos de empezar. Por favor, quédate y presta atención. A ver. Lo primero que hay que comprender es que la magia, por su propia naturaleza, es volátil y peligrosa. Si no sois capaces de controlarla, puede destruiros y acabará haciéndolo. Ok. Señor, creo que todos lo hemos entendido bien. No estaríamos aquí si no pudiéramos controlar la magia. Por supuesto, querida, por supuesto. Ciertamente todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente. Nadie lo pone en duda. De lo que hablo es del auténtico control. El dominio de la magia. Es algo que no tiene años, sino décadas de práctica. En la calle estudio. ¿A qué esperamos entonces? Comencemos. Por favor, por favor. A esto me refiero exactamente. Hay que moderar ese entusiasmo con precaución o el desastre será inevitable. Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ah. La seguridad debería ser lo más importante. Bueno, parece que tus compañeros de estudios no están de acuerdo contigo. Oh, no le hagáis caso. Podemos hacerlo. Dadnos una oportunidad. De acuerdo. Tomemos asiento. Supongo que podríamos... ¿Asiento que me va a sentar en el puto piso o qué? Continuando con el tema de la seguridad, comenzaremos con las custodias. Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia. ¿Por qué? Os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con el sitio. ¿Bloquearemos? A ver. ¿Podrías ayudarme con la demostración? ¿Conoces bien los hechizos de custodia? No conozco ningún hechizo de custodia. No hay problema. Puedo enseñarte una custodia muy básica que te bastará para esta lección. A toda madre. Ahora quédate ahí. Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con tu custodia. Allá vamos. Ahí, por favor. Justo frente. A ver, ¿dónde está la custodia? Custodia inferior. No quiero que nadie se ponga en medio. Ahora, conjura el hechizo de custodia y mantén. No te muevas. ¡Excelente! Órale, mira. Bueno, creo que es un comienzo excelente. Me gustaría que todos siguieses practicando las custodias, por favor. Creo que estamos preparados para que... ...comenzar a explorar algunas de las muy diversas aplicaciones de la magia a lo largo de la historia. Uy, ya, no. Está muy bien, ¿eh? La historia, hasta eso. ...vercicio de excavación en las ruinas de Sarkar, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender. Pues aprenderemos. Yo sugiero que nos encontremos aquí en unas horas y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Completado las primeras lecciones. Me alegro de ver que hay... ...que tienes a la venta. Tenemos bastón de llamas. Están caros, ¿eh? Uno de los objetivos ardiendo recibe un daño adicional. No irá durante... El objetivo no irá antes y recibe algo de salud y aguante adicionales. Lo mismo que el otro. Luz de mago. Ahí es donde impacta. Bola de luz que dura 60 segundos si se adhiere. Ahí es donde impacta. Luz de vela. La luz flotante. Piel etérea. Piel roviza. Tenemos estos dos, ¿no? Vamos a comprar esta. Tenemos de las otras. Sí, sí, sí. Ya. A ver. Y aprendimos más cosas. Ahora sí, ¿a dónde hay que ir? Ahora tengo muchos asuntos importantes en la cabeza. Y tus preocupaciones nos cuentan en... Lo bueno es que estamos aprendiendo... ...varias cosas y nos están dando magia gratis, raza. Que eso es lo que cuenta. No. ¿Qué pedo? ¿Aquí es donde nos está marcando? No. 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 Reúnete con... ...Tolfier en las cifras de Sartar. ¿Para qué? Este es el que yo puse. El destino personalizado. ¿Pero por qué me salí? No, 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 no. Yo quiero ver a ver qué más puedo encontrar. Este es uno de los escasos. Siempre resulta alentador ver cómo las jóvenes... El Arcanenium o el Arca 15 que me hagas. El colegio siempre estará aquí para ti, pase lo que pase. Siempre cuidamos de los nuestros. ¿Qué hay aquí? ¿Quién eres tú? Creo que... Es todo mentira, todo. No me importa lo que te haya dicho, ella es mentira. Ajá. ¿De qué hablas? De Faralda. No actúes como si no te hubiera dicho nada. La conozco y sé lo que ha estado haciendo. ¿Qué problemas tienes con Faralda? ¿Qué problema tengo? Es ella la que tiene un problema conmigo. Se siente amenazada por mí. Por mi habilidad como hechicera. Por mi elegancia y mi porte. Por mi belleza superior. Ok. Pero no va a poder conmigo. Ah, no. No dejaré que esto me afecte ni lo más mínimo. Eso es lo que busca. Está tratando de minar mi confianza. Hacer que dude de mí misma. Pues bien, no va a funcionar. Eso te lo garantizo. Ah, esa, 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 acá. No confíes en ese. Trama algo. Aquí todo el mundo trama algo, claro. Pero en su caso no es nada bueno. Aún no he descubierto el qué, pero lo haré. Aunque estás tan de guapo, ¿verdad? Esta vieja de plano no confía en nadie. ¿Qué onda, don? ¿Qué onda, doncina? No quiero que trates mal a ninguno de estos hijos. Ahora estás en el Arcanium, del cual yo estoy al cargo. Ok. Podría ser también mi pequeño plano. Perturba mi Arcanium y haré que unos Atronach enfadados departan en dos. Bueno, ¿necesitas ayuda? ¿Algún asunto del colegio en el que puedo ayudar? ¿Qué tienes a la venta? Tengo un par de cosas por ahí que no eran dignas de añadirse a la colección. Quizá quieras verlas. Ah, 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 ah. Viverfía de Arsena. Raida de la Gloria. Danza de Fuego. Libro de los Sangres de Dragón. Este me gustaría comprarlo. A la reina loba Sabor poco común Sangre inmortal Y... Ahí está Te chingando Déjame ver en mi sonfuegato si algo de esto me sirve Armadura pesada aumentada, 21, miren, ven Mire, lo que me encanta de este juego que todo está en españolcito, bien chingón para leerlos La sangre es de dragón Mira Te has dado tus primeros pasos en hacer un viaje realmente, primero viaje de los recomendados de los vastos países de la comida bretona Ok, receta de ingredientes, hueso de vaca, mantequilla, hena, leche, sal, pimienta Son como recetas Ok Todo lo que tiene ojito es que ya lo leí Ahí está Acá hay otra pinche puerta Ay Creo que el colegio ya necesita un cambio de líderes O sea, hay que de perdida estar viendo Qué es lo que nos puede ofrecer este pinche colegio pedorro, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Y fíjense que todavía no he acomodado el mod de la nieve Ah, mira, ahí está el rayote de luz de... El arcanium Se me hace que es donde mismo, ¿no? Sí Sí Vamos a salir del otro pinche lado Méndigo, vuelteto Salir de la otra puta puerta Salón de los elementos Y aquí es donde me lleva Dependencias del archimago Ahora tengo muchos asuntos importantes en la cabeza Y tus preocupaciones no se cuentan entre ellos Simón, güey El colegio es como un bicho raro en Skyrim La magia no está muy bien considerada por aquí Pues este pinche lugar ya no tiene nada, vámonos de aquí Pinche edificio, pinche castillote para nada más Unas cuantas partes de aquí Que fue todo Esta torre, ¿qué contiene? Salón de la conquista ¿Habrá otro? Sí, ahí hay otro Vamos a ver qué hay aquí Antes de irnos, porque vieron que allá Pues al menos obtuve algunas Algunas cosillas Déjenme ver Déjenme ver Luz de mago Tenemos pan Tenemos algo aquí en el armario Ver... 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 Pudiéramos robar cuanta madre, eh Monzana verde... Monzana verde... Monzana verde... Que nos ratearemos... Ah... Botas... No vamos a robar nada de ahí, que está bien charla Mira... Mira... Echa ropas bien perronas... No hay nada, vámonos... Ya fuimos a basculearles, pero no hubo ni madres... Ah... Vámonos mejor raza... Vamos a no perder más tiempo... Y a dirigirnos a nuestro siguiente punto... Y sigo diciendo yo... Tuviera caballo... Todo fuera... Fuera muy diferente... Vamos a... Acomodar nuestras magias... Tenemos chispas... Y tenemos... Curación... Que realmente no creo que las necesite... Como andamos... 2.52 de la noche... Ah... La cagué... Bien calabaciada... No voy a esperar en la mañana... Estaba bien... Eran las 2 de la tarde... Vámonos... Como dice el... Como me dijo uno de los suscriptores... No a los imperiales... Ni a los mandos... Si tuviera... El... El... Mi casa hubiera guardado... Todos los huesos... Y todo el desmadre... Pero no importa... Chequemos el mapa... Y tenemos que ir hasta acá... Oh, espérame... Digo que los aprendices... Nos ordenamos... Entrar al lugar... Donde el colegio está... Realizando unas excavaciones... Oh... Entonces si es de lo de los magos... Lo bueno que a esta vieja... Le voy a zampar... Cuantas cosas... Como mi mochila... Muere... stanos... Muere pinche lobo... Yo creo que por aquí para arriba Podría ¿Qué pedo con esta vieja y sus pinches magias? Esta vieja está bien pasada de lanza Pero al menos pienso que sí podemos estar un poquito más ¿Cómo les diré? La cabra La cabra Otro pinche lobito Ahora wey Y no me digan que la otra vieja me ayudó Porque la otra vieja ya está, miren Vamos muy bien, raza ¿Qué es eso? Oh, sí, teníamos pico, ¿verdad? Cordinón Cordidón Dios, no sé, esto es como para correr, no hay pedo La beta está agotada Ah, tenemos que intercambiar cosas ¿Qué es lo que obtiene más peso? ¿Qué es lo que obtiene más peso? Mis escamas de dragón De aquí Nada de esto tiene peso Todo esto no tiene peso 0.58 Pues esto es lo único que pesa Hácelo Cuero Las escamas de dragón son lo que pesa un chingo Y el hueso Y el hueso de dragón Mi pico Pero ese pico sí lo ocupo El staff No se lo voy a dar Vámonos, vente Yo digo que vamos bien ¿Cómo vamos con el mapa? Me equivoco de botón, raza Y vamos bien Esta tormenta se me hace que la hace Mi acompañante Muere, cabra ¿Dónde están madres? ¿Nada? ¿Nomás puro hielo? Sí A la madre Eh, ya llegamos ¿Qué onda, güey? Ahí llegamos Me alegro de ver que hay gente excelente Como tú De acuerdo Por favor, no te alejes Mientras estemos dentro Debería de ser seguro Pero siempre es mejor andar Con cautela Ok Espero hay luz adentro, raza Porque si no va a ser Un pinche desmadre No estoy tan seguro De que debamos estar aquí ¿Quién sabe lo que encontraremos aquí? No estoy tan seguro De que debamos estar aquí A ver Objetos Pico ya tengo No voy a agarrar otro Necesito juntar más barras Para poderme comprar Esa casa y meter Varias de las cosas Que traigo No ¿Por qué no vas a ver Si puedes ayudar A Arnie el gay? Es uno de nuestros Servitos Trabaja aquí Ahora veamos ¿Qué vais a hacer Los demás? De acuerdo Todo el mundo Andad con cuidado Pero divertidos Hay que buscar Este cabrón Diviértete Pero anda con cuidado ¿No? Pues que pinches Palabras tan más sabias Barril vacío Vamos a ver Por acá Aquí ¿Qué onda? Si encontramos algo útil aquí ¿El qué? Tú debes de ser De los nuevos aprendices ¿No? Bien, bien Pero no te cargues Mi trabajo ¿Vale? Solo he registrado Una parte de esta sección Tú Podrías buscar Por las cámaras Que están al norte De aquí Intenta tener cuidado ¿Vale? No debemos estropear Nada Busca artefactos mágicos ¿Qué pedo? Bueno Ahí ya Seleccionamos A su madre Hay que darle A cabrón ¿Qué diablos ha sido Ese estuendo? ¿Está todo en orden? ¿Cómo diablos Ha sucedido esto? Tengo un amuleto Que bien no aparece ¿En serio? Tal vez el amuleto Sea importante ¿Puedes usarlo De alguna manera? Usa el amuleto Ok Vamos a usar entonces El pinche amuleto ¿Qué es eso? Al último Degrisa mantien Todo el futuro Debe de tener Una conexión Con el amuleto Te pregunto ¿Qué efecto Pueden tener Los hechidos? Ah Huevo Herramienta De embalsamar Ya me dijeron Que todo esto Es pura basura Que la chingada Libros tropeados Bolsa boticaria Oh Ahí viene este güey ¿Qué pedo? Sé que has iniciado Una serie de acontecimientos Que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma De saberlo Aunque se te juzgará Por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes A los peligros Que te aguantan Ok Te hacemos llegar Esta advertencia Porque la orden Cigi cree en ti Tú Y solo tú Tienes el potencial Como para evitar El desastre Cuídate bien Y ten presente Que la orden Está observando Ay güey Yo Juraría Que he sentido Algo extraño En ese momento ¿Qué ha ocurrido? He visto un fantasma Aparece Yo no he visto nada ¿Puedes contarme Algo más Sobre lo que viste? Peligro que se avecina A la orden Si Seguro que lo has Entendido bien Es muy extraño Y un peligro Que se avecina Eso no tiene El más mínimo sentido Los CIGIC No tienen conexión Alguna con estas ruinas Y hace mucho tiempo Que nadie ha visto a uno Tal vez Deberíamos echar un vistazo Dentro de estos ataúdes Ahora por favor Ten cuidado Quien sabe Lo que nos podemos encontrar A ver Por supuesto Que puedo compartir Contigo Un poco de lo que sé Ay no manches Ateración aumenta Ahora que Nuevo nivel Aguante no O salud Tenemos magia 150 Aguante 100 Aguante no Ya que estuvimos Gastándolo Güey Ay güey Es perros Yo siempre Y más con Me chiquita La raza A la verga Raza No mames Flecha no es de Cantigua No tiene peso Pero esto no miente Encuentra Entonces no se preocupe A mi al cabo Nomás me matan Pinche viejo culero Cuídate Cuídate ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con estos esqueletos? Raza Cuídate 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 Vieja loca Se pone bien loca ¡Ay, güey! No manches, se puso De a peso los chingadasos Ingote de plata ¡Ah! 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 ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Ah! ¡No contaban con mi astucia que yo me curo! ¡Uff! No sé si de aquí mejor agarrar chispas Pero es que vean Ya no se ven ni madres Luz de vela Agarramos la luz de vela Y... Curación Esto es el hombro más chido A ver, ¿qué más por aquí? Más oro después de ver que nos tumbó este desgraciado ¡A la primera! ¡Vámonos! Gema insignificante Libro estropeado A ver Déjame ver que puedo tirar Libro estropeado No sirve para nada Ahí está Ahí está Se saquen todo el oro Ay, güey, me salvé Oh, crap No, está perros Esta madre Está chingón ¡Au! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡哦, oh, oh, oh! ¿Dónde está lo que tenemos que poner? Oh, no Oh, ya vi Este así Ese está bien Este es serpiente Este es aguilita Este está bien Y este es de este Y ahora sí Vámonos Muy bien, hemos llegado hasta aquí, raza Y hasta aquí, racita Vamos a dejar el episodio de hoy Ya nos hemos colgado un poquitillo más Y bueno, raza, déjenme saber en sus comentarios ¿Qué más hay que hacer, racita? Así es que Virguila se despide Nos vemos en el siguiente gameplay Vámonos Enveja Tenerife Gracias por ver el video.